¡Y el equipo de la casa! Llegan 12 minutos ¡Sacaru Gampare! ¡Sacaru Gampare! Y el 7 de junio ¡Yo creo que sea una pelita a la mañana! ¡Sacaru! ¡Catch! ¡Sombre el llanto que hayas en el grupo de cura como en el manto! ¡Sí! ¡Oye, usted es un caso de... ¡Sacaru! ¡Sacaru! ¡Sacaru Gampare! 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 ¡Kobayashi! 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 Cien dólares, traía en Japón, también por la de Chinovito, que va a comer, donando cien dólares por cada taca de ese tramo, para que a sus niños Manuel Fernández junto. Cien dólares, traía en Japón, también por la de Chinovito, que va a comer, donando cien dólares por cada taca de ese tramo, que va a comer, donando cien dólares por cada taca de ese tramo, que va a comer, donando cien dólares por cada taca de ese tramo. ¿Cuántos dicen que llega a los cincuenta, los cincuenta no21? ¿Cuántos dicen que llega a las libras 35? ¿Cuántos dicen que llega 100? ¿Cuántos piensan que se los juega con el boho? ¡Gracias! ¡Gracias!